La humildad y la persona que era, por sobre todas las cosas, y una mente brillante, pero fundamentalmente el ser humano, el ser humano que fue pirincho, que atrás de todo eso viene el resto de las cosas que son maravillosas, porque es una persona que trascendió fronteras, ¿no es cierto? La Argentina le quedó chica. Entonces el legado que nos deja a nosotros, más allá de lo técnico, es ese valor de ser humano que tanto se ha perdido en el tiempo en nuestra sociedad. Esa humildad, siendo una persona realmente fantástica, reconocida internacionalmente, pero él sigue siendo el mismo pirincho de Polvareda, el pueblito donde nació. Si Caré era un inventor, era como tener a un Edison en Argentina, a un Tesla, en el ámbito aeronáutico. Él, sin conocimientos previos, no tuvo la oportunidad de hacer una carrera técnica ni universitaria ni nada por el estilo. Apenas tenía terminado la primaria. Él, a partir de mirar revistas, tuviera un observador nato, esas personas que, en función de la observación, sacaban sus conclusiones y ahí partía con sus ventos. Un día vio algo que era diferente a un avión. Él no sabía lo que era un helicóptero. Estamos hablando del invento de Sikorsky, por allá, por la década del 30. Y él dijo, yo voy a hacer uno de estos. Dice, ya el avión lo dejó de lado completamente. No le interesó más el avión, que le parecía espectacular que volara, sino que le empezó a interesar un helicóptero. Y desarrolló un helicóptero a los fines de los 50, ¿no? Lo hizo en un pueblo, hizo el motor, las palas, la estructura, y terminó haciendo volar el primer helicóptero en Sudamérica. Tiene título, ingeniero aeronáutico, no le causa. Eso es fotógrafo ya hace muchos años. Y realmente es para dar un título, porque el hombre transfirió mucho al conocimiento nacional y trascendió las fronteras. Pirincho es conocido en el mundo. Sikorsky, que es una de las fáricas más grandes de helicópteros que existe en el mundo, que es radicada en Estados Unidos, se lo quiso llevar. Igor Sikorsky, cuando vivía, que es el fundador de esta empresa, incluso que vinculó a Estados Unidos, en Estados Unidos dieron todo el apoyo a Sikorsky, y está la empresa Sikorsky, se lo quisieron llevar a Pirincho para allá. Y Pirincho dijo, yo me quedo en Argentina.